hola géminis cómo estáis bienvenidos vamos con vuestra lectura vamos a ver la energía que hay para ti qué energía vas a tener no es para ti algo entiendes que tienes que dejar que no es para ti el poder superior y la carta la historia interminable vale es un día donde vas a estar un poco en conflicto vale entiendes que algo no es para ti yo siento como que hay algo que en tu vida no marcha bien géminis pero es un día donde tú vas a tener una conexión especial con tu yo superior con la divinidad bien porque fíjate hay una situación de la que no sales hay una situación que siempre te da la vuelta siempre vuelve a pasar siento que bueno intentas arreglar la situación buscas una salida buscas un camino buscas otro pero qué es lo que pasa que al final vuelve todo a estar como estaba no entonces siento que quieren que contactes con tu yo superior y la divinidad te va a dar un mensaje importante hoy para que sepas qué es lo que pasa por qué la situación no termina y por qué la situación no se arregla te van a dar un mensaje pero tal vez este mensaje entiendas que hay algo que tienes que dejar géminis vamos a ver exactamente de qué va todo esto puede ser de una persona o bien de una situación también puede ser de una situación laboral bien vamos a ver exactamente vamos a sacar hoy al final una carta del mensaje de los guías espirituales al final de la lectura para que te den un mensaje extra también por ahí aparte de la canalización dicen hay algo que no marcha bien donde tú has estado buscando posibilidades dentro de todas esas posibilidades que han buscado pues qué es lo que pasa que nada te ha funcionado no dicen cuando algo no funciona géminis cuando algo no funciona tienes que plantearte si es el momento de dejarlo la carta del 5 de espadas hay un dolor siento como que algo va a doler mucho géminis siento que puede ser que te tomes algo como traición personal bien la carta del sol vas a ver con claridad vas a abrir los ojos la carta de la sota de copas reina de bastos seis de espadas y te están indicando como que hay algo de donde tú debes salir bien la carta del ocho de oros estás trabajando muy duro géminis pero fíjate que el dinero se te marcha el dinero no te fluye o tu trabajo no rinde como debería bien la carta del 10 de pentáculos el 4 de copas viene una oportunidad para ti y la carta del colgado la situación sobre todo la tenéis económica géminis la gran mayoría de vosotros puede ser que otro sea con una persona una persona que puede ser pareja o familia pero fíjate que es como que te da la espalda no esta persona entonces puede ser que para otros sea alguien que tenéis que dejar atrás que veis que bueno que esa persona y tú el ciclo ya ha terminado el lazo se tiene que romper bien esa persona no es para ti por lo que sea yo siento como que la relación no marcha bien vale y para otros es el tema trabajo el tema económico está luchando por algo luchas mucho pero no te rinde te tienden una mano amiga porque con esta carta de lo que veo como que tus guías te tienden una mano no de ayudarte ayudarte a que veas esa realidad y ayudarte posiblemente con otra posibilidad que tú no la estás viendo ahora mismo vale pero vamos a ver esto vamos a ver por qué está todo tan cortado tan parado bloqueado bien ya sea que lo tengáis con una persona o en relación económica o laboral vamos a ver exactamente qué es lo que tus guías quieren hacerte ver realmente no porque está tan parado dicen no te desilusiones géminis porque otra oportunidad mucho mejor vendrá no te lo tomes como una desilusión la carta del rey de espadas posición trasera si siento que alguien te traiciona géminis a los que sea persona alguien nos traiciona alguien nos da la espalda de pronto bien entendéis que bueno que esa persona ya es como que ha cambiado no sabías a lo mejor posiblemente de la condición que era esta persona pensabas que esa persona te iba a ayudar pero no la carta de la suma sacerdotisa tienes un poder interior géminis tienes un gran potencial interior reina de pentáculos en posición trasera la rueda hay un cambio la carta de la luna en posición trasera 6 de bastos 9 de bastos rey de copas y paje de pentáculos vale bueno sobre una persona si entiendes que esta persona está siempre a la defensiva está siempre como luchando batallando está siempre como guerreando contigo no siempre está como en contra de lo que tú dices en contra de lo que tú haces siento como una persona que se enfada muchísimo por todo una persona que tiene mucho mal humor vale vamos a decirlo así y una persona te diría géminis que no es no es lo que parece ser porque esa carta de espaldas a mí me muestra eso como que esa persona bueno no muestra los sentimientos reales quizá no nos muestra porque no los tiene los reales o sea quizá te esté mostrando sentimientos pero luego no los tiene vale o sea te está haciendo ver lo que no es bien vale y en relación laboral o económica géminis siento que tienes que aprovechar tu potencial interior tus guías te quieren hacer ver que tienes que aprovechar tu habilidad o dones interiores que tienes bien porque no los estás utilizando digamos como que está centrado a lo mejor en un trabajo en una economía pero no estás utilizando esos dones no se podrías usarlos cosa que no lo estás haciendo ese es el mensaje de ellos fíjate que te llega como un mensaje y yo sentía aquí antes como que llegaba un mensaje de tus guías que te querían ayudar para hacerte ver algo que tú no estabas viendo realmente la carta de la luna en posición trasera me habla de que hay algo que tú vas a ver algo que ahora mismo está confuso está en oculto te vas a dar cuenta vas a verlo y tienes que aprovechar la energía que llega hoy para que tú veas esto la carta del caballero de copas la carta del 4 de pentáculos y voy a sacar dos cartas más fíjate la carta de la torre seca en las máscaras géminis si se caen pero a base de bien las máscaras hoy y la carta de la justicia tú lo estabas intuyendo ya tú estabas viendo que esa persona bueno no se estaba comportando como realmente decía decía una cosa su comportamiento era otro bien y sobre el trabajo lo que veo es un cambio un cambio que géminis va a hacer dónde va a utilizar esa habilidad o bien puede ser una vocación que tú tengas que tú te quieres dedicar a algo pero ahora mismo actualmente no lo estás haciendo géminis voy a sacar una carta voy a sacar una carta de este oráculo para ver el mensaje de tus guías ahora me dicen el nombre de María géminis siento que se refieren a alguien alguien que es géminis que se llama María siento que a alguien que se llama María le va a llegar muy fuerte estos mensajes porque posiblemente dicen has estado pidiendo ayuda has estado pidiendo ver qué es lo que pasaba vale y ahora tienes respuestas bien vamos a sacar un mensaje una carta de mensaje de tus guías según la energía que hemos visto aquí para que te den un mensaje extra géminis ya estás en marcha deja de darle tantas vueltas y sigue adelante tú conoces tu verdadero rumbo tú has iniciado ya esto géminis tú ya has empezado con esta habilidad o este don has empezado a usarlo estás en marcha géminis bien puede que al principio dicen tus guías puede que al principio vaya un poco lento que esperes a lo mejor tú esperabas que bueno que iba a ir mucho más rápido vale dicen no te hagas pensamiento en tu mente de que eso tampoco es para ti o eso tampoco es lo que tú deberías hacer no verás en próximos días dicen verás en los próximos días aproximadamente tres o cuatro días muy buenos resultados ahí es cuando te vas a dar cuenta que ese es el camino géminis deja de darle tantas vueltas y sigue adelante ya estás en marcha tú conoces tu verdadero rumbo si el mensaje que tú has pedido a tus guías es que te dieran un mensaje de acabo de emprender esto este es el camino sí o no con esa carta te dicen que sí sí es el camino géminis en caso que sea con relación a alguien puede ser que tú hayas emprendido con una nueva persona te dicen sí es el camino géminis es la persona adecuada bien bueno géminis aquí os dejo con vuestra lectura espero que os sirva de ayuda aquí lo dejamos y nos vemos mañana ya no